Hola a todos, hoy les voy a traer una salsa para pasta. Fue creada en la década de los 50 en un restaurante Montevideo en honor a el tenor Enrico Caruso. Es una cosa tan rica, tan deliciosa y tan fácil que les va a encantar. Yo la hago bastante seguido, la original se hacía con capelletis, capelletis a la Caruso, yo la hago con ravioles, con tallarines, con cualquier pasta que se les ocurra queda deliciosa, porque lo importante es la salsa en sí, tiene una combinación de ingredientes deliciosa. Les va a encantar, van a ver, a continuación les presento los ingredientes y la manera de hacerlo. Muchas gracias por todo, un abrazo enorme. Y acá les muestro los ingredientes para esta rica salsa Caruso, que les va a encantar. 200 gramos de champiñones, yo en este caso voy a usar portobelo, porque son los que tengo, pueden usar cualquiera de los dos, cortados en rodajas. 200 gramos de jamón cortadito también, los voy a hacer con ravioles, son de espinaca y queso. 200 centímetros cúbicos de crema de leche, 3 cucharadas de maicena, de fécula de maíz. 100 gramos de queso parmellano, perejil para decorar, para servir, 50 gramos de manteca, una cucharada de caldo, puede ser de carne, de gallina y una cebolla entera grande, cortadita también. Es todo lo que van a precisar para esta rica salsa Caruso, en este caso con ravioles. 25 gramos de manteca, doramos todos los champiñones, o portobelo en este caso, el hongo que usen. Los doramos bien, de un lado y de otro, es solo para que no queden muy aguachentos. El hongo es una verdura que guarda muchísima agua. Entonces, no hay que sumergirlos en agua para limpiarlos, solamente limpiarlos con un papel. Y dais sobra, porque si no, queda muy aguachento. Es algo que me enseñó mi amigo, que es chef, que se llama Diego Bianchi, es argentino. Y es tal cual, tal cual él me lo enseñó, si no queda muy aguachento el hongo. En el mismo fondo de cocción de los hongos, ponemos la cebolla, con el resto de la manteca. Recuerden que precisamos 50 gramos. Lo redondamos. Les quería comentar que la receta original lleva extracto de carne. Yo no conseguí, entonces cuando no se consigue extracto de carne, lo que se le pone es caldito. Caldito honor, así, en polvito, como les mostré. Que le da un gusto parecidísimo. Al minuto de estar rehogando la cebolla, volvemos a la olla. Los champiñones, para que vayan tomando gusto juntos. Lo dejamos un minutito más. Cuando ya tenemos la cebolla rehogada, le agregamos el caldito de pollo o de carne, del que le vayan a poner. Enseguida agregamos la maicena. La rebordemos bien. Es solo para espesar un poquito. Lleva muy poquita, solamente 3 cucharadas. Agregamos el jamón. El caldito. Y en seguida, agregamos la crema de leche. Lo dejamos cocinar 2 o 3 minutos más, para que se tomen todos los gustos. Y ya voy a poner a hervir los ramboles. Queda una salsa bien espesita. Y con unos gustos deliciosos. Por lo general, no se le pone más sal, porque ya el caldito le da el gusto a la sal. El gusto salado. Y aparte, falta el queso, que es cuando apaguemos el fuego, se le pone el queso y se deja reposar. Es tan fácil de hacer y queda tan rico. En caso de que usen hongos de lata, o sea, hongos que ya vienen cocidos en lata, luego en la cebolla le ponen los hongos y ahí los cocinan un poquito más. Pero no precisa que los doren, obvio, porque ya vienen prontos en los de lata. ¿Ok? Pasado unos minutos, cuando ya ven que está consistente la salsa, lo apagamos. Y agregamos el queso rallado, que son 100 gramos. Mezclamos bien. Y dejamos descansar un poquito. Ok. Cuando la pasta está lista, ponemos una base en una fuente de la salsa. Y agregamos la pasta. Son poquitos, porque en casa somos dos. Me va a quedar salsa para otra vez, que eso está bueno. Es una salsa uruguaya. Totalmente uruguaya. Salsa calcio. La creó un chef piamontés. Como saben, Uruguay y toda Latinoamérica. Es totalmente de inmigrantes. Este era un chef italiano. Piamontés. Y listo. Le ponemos un poquito de perejil por arriba, porque ya el queso lo tiene adentro. Y servimos. Y acá les muestro cómo quedó la salsa en sí. Y cómo queda combinada con los ravioles. Prueben a hacerla y me cuentan. Queda deliciosa. Bueno. Y ahora solo resta servir. Y ahora solo resta servir. Agregarle otro toque de perejil. Y listo para llevar a la mesa. Muchísimas gracias por todo. Gracias por haberme acompañado en este video. Les doy las gracias por todas las cosas lindas que me dicen siempre. Gracias por todo. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Abrazo enorme.